bueno pues hola a todos yo soy rances este quería presentarles el canal este bueno este que vengo muy entusiasmado ya con empezar este canal este ya he estado esperando esta oportunidad este ya he conseguido pues después decir que las cosas necesarias para empezar mi canal y bueno pues tengo un poquito de tiempo libre el cual voy a dedicar para esto este sé que no parece muchas cosas importantes pero bueno este para mí es un hobby y es un pasatiempo y pues quiero quiero compartir lo que hago con ustedes quiero quiero ver que quiero ver si les gusta y esas cosas bueno pues dejando al lado eso este va a presentarme un poco mejor me llamo rances tengo 16 años este me encanta ponerme en todas partes las xd el francés xd bueno el xd es una cara pues un xd que les digo es una cara riéndose este seguramente más adelante si las cosas van mejor cuenta la historia como por qué me puse el nombre así porque es una gran gran historia pero bueno este me pongo en todas partes el francés xd este a ver qué más tengo 16 años vi en costa rica soy gamer y soy broni bueno supongo que muchas ya yo supongo que si estás viendo este vídeo es porque sabe lo que es un gamer y lo que es un broni du que mucha gente lo sepa así que bueno voy a dar una breve explicación broni una pega sister se le llama a los seguidores o a las seguidoras de la serie my little pony la magia de la amistad este quiero aclarar de una vez que no soy homosexual no soy gay este quiero que quede completamente claro porque no quiero que piensen a este tipo este es gay porque le gustan unos programas de ponis y eso y no 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 soy gay este todo lo contrario me gusta una chica y me gusta mucho así que no 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 soy gay este pienso yo más bien que los bronis este de todas las comunidades supongo que somos la comunidad más unida al que me refiero a que tal vez por ejemplo entras a un grupo de facebook o de whatsapp y de bronis y de repente este yo que se esté estás un día yo que sea muy triste por cualquier situación ya sea grave o ya sea no grave y tú empiezas a hablar con algún chico alguna chica broni o pegasiste y vamos que te apoyan que tal vez no te conocen tal vez no sabes no sabes que no saben quién eres ni nada pero te apoyan ahí están siempre si estás en algún problema te ayudan te hacen sentir mejor y eso pues al menos para mí es muy bonito ya que por ejemplo lo que es la comunidad gamer no no es muy no es muy común eso sí que sí este existe gente pero digamos este no llegan y no y dicen digamos este a este tipo lo conocemos vamos a ayudarle este a que mejoran en yo que sé por ejemplo el calo futura vamos guarda y son un poco con ellos nada más no les gusta pues ayudar a los demás amistad por lo general solo si alguien les cae medio bien no 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 son no son muy sociables por día de allí este te lo metí muy grande será así y bueno ahora ha cambiado de conocimiento de p y editó el fandom y eso pero bueno este dejando a un lado todas las cosas que ya después me presentaré mejor si se me da la oportunidad en otro vídeo los horarios y esas cosas cuando subiré vídeos bueno cuando se me haga totalmente posible yo pienso pienso lo digo pienso porque una cosa de una cosas decidió tras hacer este espero subir este dios lo que en los fines de semana y este y días como domingos principalmente porque pues es el único día que tengo libre en la semana a veces tengo sábado libre si tuviera un sábado libre tal vez se me daría la posibilidad de subir dos vídeos el domingo pero bueno voy a intentar eso ya será eso ya será pues éste eso ya será cuestión de tiempo ya será cuestión de de ver qué pasa este sí que sí que hay habrá semanas por ejemplo tratar de subir uno por semana pero vamos que va a haber semanas en las que no lo puede hacer ya sea por una cuestión u otra puede que esté muy cansado por el trabajo porque este trabajo en puntos algún trabajo bastante duro este y bueno pues algo bastante bastante cansado este trataré de subirlo cada semana pero si una semana no me es posible subir ya será porque esté muy cansado ya será porque ese domingo que va a ser un vídeo tuve que ir a algún lado especial y no estuve en casa por la razón que sea si una semana no subo no es porque no quise es porque no pude ya sea por cansancio o algo así aunque sean a ver algunas otras semanas que voy a querer simplemente estar en mi casa jugando pues yo que sé este videojuegos dibujando y cosas así pues no sé no no me va a apetecer hacer un vídeo porque quiero recordar que esto es un hobby no no pretendo hacerlo en nada no pretendo no lo hago en cuestión de negocio no no trato de sacarle dinero a esto nada más es un hobby para mí así que pues bueno dejando claro eso este los vídeos que va a subir vamos que voy a subir vídeos de videojuegos evidentemente pero quiero aclarar que no van a ser sólo vídeos de videojuegos este a qué me refiero a que no quiero que este que piensen que digamos la gente ya explique lo que es un brownie y digamos si tú eres brownie si tú eres pegasyster y tú dices oye a mí me gustaría yo que sé ya que tú eres brownie quisiera yo que sea un top de yo que sea de las mejores personajes o de los mejores personajes de fondo o cuál es mejor de las seis personajes en fin este así que si uno que otro vídeo lo voy a subir que va a ser brownie así que bueno pues no esperes que vas a ver aquí sólo videojuegos porque realmente no me gustaría subir solo videojuegos ya que eso está muy quemado ahorita mucha gente sube solamente esas cosas pero en fin este quiero subir lo que es vídeo brownies y vídeos tutoriales pocos no soy muy bueno los tutoriales así que lo que quiero es este subir pocos vídeos tutoriales pero de lo que yo sepa no no esperen que les diga este guía a sacar en platino y call of turias van guardo porque vamos realmente no tengo tanta paciencia pero sí que esté algunos este tutoriales ya sea en la pc ya sea de algún videojuego este ya eso lo veremos más adelante y tal vez solo tal vez solo solo tal vez uno que otro vídeo blog este ya sea si voy a un lugar de viaje que me gusta mucho de aquí de costa rica obviamente no esperen un vídeo blog de otro país porque vamos no tengo tanto dinero como para salir del país pero digamos si voy a un lugar muy bonito de acá este haré un blog no esperen ver mi cara en ese blog no me gusta para nada enseñar mi cara antes sí que me gustaba ya no realmente ya no me gusta andar enseñando mi cara en ninguna foto en ningún vídeo no me gusta para nada y no es por ser youtube ni en whatsapp tengo foto mía de perfil tengo una de un pony no tengo ni en facebook no 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 me gusta puedes enseñar mis fotos este la pc muchos imaginarán que tengo una pc obviamente si no me tomaría pues mucho trabajo editar todo lo que es los vídeos en la ps4 de la ps4 hacer todo en la ps4 me tomaría bastante trabajo porque bueno pues ya saben los que tienen play 4 que el editor que tiene el p4 está limitado a un poco de tiempo y bueno pues eso se me hace muy incómodo este así que la pc no estaré subiendo por cuestiones de que no tiene tanta capacidad y sí que tengo un par de jueguillos pero tengo problemas también con el micro tengo que comprarme uno mejor este que seguramente me lo compré y tal vez hubo aún tal vez hubo el inboxing acá en este bueno dejando a un lado eso este subiré más call of duty advance warfare que los demás juegos porque bueno este por algo pues no muy sencillo pero sí este que resulta que acabo comprarme lo que es subir de nivel y pues vamos que eso me toma bastante bastante pues tiempo me toma este no sé en gta online ya soy un nivel bastante pues pues respetable por desde así no alto pero sí respetable un nivel 110 lo cual no está mal pero vamos que realmente no juego con mucha gente así que se me hace un poco aburrido minecraft ya prácticamente lo sé que en platino me falta un trofeo y este de este vino de mi juego favorito así que no es que no me gusta si me gusta pero vamos ya pasen muy historia ya estoy en nivel máximo y realmente no 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 sé no sé así que estaré subiendo más que este claro futuro aunque lo creen en minecraft lo que puedo hacer es poner un mundo de su paypal nuevo y ahí empezarlo y más si quieren obviamente este cuando salgan estos dos juegos este de flores y de división que se ven excelentes se los prometo por por lo más agrado que tengo que se los quiero un montón y seguramente me los compre este en especial de forest que me que me lo vengo esperando su salida para ps4 desde hace ya voz de que anunciaron el trailer desde hace ya tiene un tiempo un montón y bueno pues estoy seguro que cuando salgan los voy a los voy a subir y espero que sea el agrado de todos ustedes porque bueno pues realmente los quiero subir en call of duty no esperen este vídeos ojo no esperen vídeos este de partidas no soy el más pro en call of duty bajo o sea no soy tampoco soy un cerote tampoco es que me matan facilísimo y que quedan muy que con partidas asquerosas pero este no esperen que sea yo como de bueno ya ustedes sabrán esos youtubers que se sacan sus partidas así todo no 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 esperen eso otra cosa no me gusta pues subir las mejores partidas digamos que fue 10 partidas y la mejor partida la subo no yo juego tal vez tres partidas y la que medio y la que me gustó más la subo no tengo mucho tiempo como dije antes así que la que más me guste la subo ni nada dejando de solado este como dije ya lo de la pc que se me hace un poco imposible y nada espero que funcione espero que las cosas piensen a mejorar ya que llevo ya más o menos desde el 2012 como desde el 2012 venía yo ya con las ganas de pues meterme a lo que es youtube ya subir mis partidas y esas cosas y pero hacer un canal un poco diferente así que estoy muy contento ya de empezar este así que nada este espero que 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 sea este de de su agrado mis vídeos espero que sean bien aceptados y vamos que va a tratar de hacerlos para el humor de todos estén así que nada ya el próximo vídeo que haré no sé cuándo lo haré lo subiré pero vamos que no no prefiero no decir nada para no después fallar y que no 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 me gustaría eso y nada ya me voy este eso fue todo quería pedirles un like que se suscribieran si es así que quieren y nada me despido de y hasta la próxima y hasta el próximo vídeo adiós y